pues aquí estamos otra vez así es ya tenía rato que había prometido un vídeo de preguntas y respuestas de lady moonlight me las hicieron en mi página de facebook son poquitas pero igual vamos a darle así es esas son las 10 preguntas más perturbadoras para lady moonlight bueno comencemos qué esperas del ajuste programado del foo ok para el que no sepa como por ahí de mayo mori que es nuestra fuente más confiable de información de identity dijo que los personajes que recibirán ajustes serían magician y first officer pero hay más pero nos dijo que esos dos también iban a recibir ajustes así que como todos saben el magician ya recibió su ajuste ya no recibo este error shock al momento usa la varita aleluya y ya se bajó más todavía lo de lo de la silla ahora no sé qué gente porque me decían que antes era el 100% de lentitud y era como que dios de mierda pero ok ahora ya está el ajuste del magician falta el del first officer no sé absolutamente nada de este ajuste nada solo que se lo van a dar y estoy muy nerviosa porque pueden pasar dos cosas o que lo mejoren o que me lo nerfen así sencillo porque por ahora el first officer está muy bien balanceado su reloj cada uno te dura 20 segundos de visibilidad algo que está muy bueno y aparte que el reloj tiene un cooldown de 10 segundos así que está perfecto qué más también no tiene debuff al momento de saltar ventanas o algo así o palets está muy bien eso también también su debuff de decodificación no es tan malo lo básico para cualquier rescuer todos los rescuers siempre van a ser malos al decodificar siempre un clásico lo único malo es que para su principal función que es rescatar no tiene nada que le ayude y ok tiene reloj pero esas alturas este es muy difícil poder engañar a los hunter actualmente es un poco complicado ya hacerlo porque por 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 la táctica tan pesada del campeón del campeón tienes que tienes que tener un buen timing al momento de esas cosas y es difícil saben es difícil la otra es que su otra pasiva al momento de rescatar ya no funciona bien porque ya no sirve de nada que el compañero sea una copia de ti porque cuando cuando el favor se rescata el otro survivor adquiere su apariencia para confundir al hunter pero como dije eso sólo funcionaría en caso de que el hunter estuviera un poco lejos y no viera el rescate pero con la estrategia del campeón era muy pesada del meta como tal ya no sirve de nada porque aunque rescate los hunters tienen tan buen timing que apenas rescato ya le pegaron al otro sur y es como que dios mío ni chamesa te dan de hacer un bodyblog y es por esto que deben llevar tight turners chicos por favor rescuer lleven tight turners para que pinches llevan para webtime no sirve digo para que para que llevan broken windows eso dejes el arquiter o el decoder todo rescuer tiene que llevar el pinche tight chingao pero si así que yo creo que deberían mejorarle eso lo del rescate porque eso es lo único que aflojea el first officer muchos survivors tienen buenas cosas para rescatar tan sólo andrew llegó hace poquito y ya es meta por el simple hecho de que puede tanquear con su pala puede hacer un double bodyblog con su pala incluso este bodyblog con el tight que él trae o lo que sea se mete a la a la tierra y te sigue tanqueando es muy buen personaje sirve precisamente para esto de ganar tiempo así que espero que el ajuste que le hagan pueda hacer que el foe sube un poquito más en la gráfica y que no me lo jodan que igual aunque me jodan al first officer lo voy a seguir usando porque me gusta mucho el personaje y aunque lo jodan no lo voy a dejar como los main cowboys que ya sé estuvo muy cabrón su rebuff lo admito estuvo muy feo pero si te gusta el personaje vas a saber adaptarte así de simple así de simple también los main geisha si les gusta se sabrán adaptar tan tan ¿por qué te gusta mucho el foe? a ver bueno aquí lo voy a agarrar a las formas porque aquí hay las preguntas que me preguntan ¿cuál es tu personaje favorito? y ¿por qué te gusta mucho el foe? el foe suficer es mi personaje favorito de todo el maldito juego siempre lo será no importa que pase siempre es el ay dios lo amo tanto me llaman sim por eso no es cierto ok primero conocí al foe suficer porque vi un video de geisha gaming vayan a verlo está muy chido su canal vi sus habilidades y todo eso fue como que ah mira se ve bonito se ve muy bonito me gusta eso de que pueda engañar al cazador es invisible es como que ah un juego de engaños así que me dije bueno va me lo voy a comprar y ay no es hermoso tengo algo por la gente un uniforme me gusta mucho de la gente que usa uniforme de un traje no sé tienen un porte acá de empoderados de que yo soy lo máximo de que yo tengo el poder aquí yo soy grande me gusta esa actitud me gusta mucho ese sentimiento de de tener poder ¿saben? de saber lo que vales así que y aparte el foe suficer tiene un porte muy digno muy pues vamos si se leyeron el lore igual si no pues se los digo el foe suficer era un visconde él era de la hype así que vámonos me gusta por eso me gusta mucho su lore su lore me encanta es uno de los personajes que considero que tiene mucho misterio su deducción se puede interpretar de tantas formas que no no hasta que no saquen más información pues no voy a saber bien qué pedo pero voy a esperar espero digan algo de hecho estoy haciendo un video bueno estoy haciendo un guión para un futuro video explicando el lore de Chris Officer estén atentos ya ando como por la mitad más o menos de la traducción entonces lo voy a traer la otra cosa es que ay no vieron que está bien guapo está hermoso mucha gente prefiere al que le impalme que el luca que el andro no sé o sea va están bonitos pero para mí se me hacen muy jóvenes tienen un no sé qué que se ven demasiado chiquitos y es como que ah sí niño bye el cowboy el fish officer el magician el el tiff el tiff tienen tienen un no sé qué maduro que me gusta mucho se ven más maduros se ven más maduros tienen mejor tienen más cerebro no sé me gusta más que los niñitos de identidad que no lo es que los niñitos también me gustan mucho me quería hacer main andrew me metí al juego por por víctor pero me quedé por el fish officer y me sigo quedando más por él porque también con tanta pendejada que ha hecho netiz me han dado ganas me han dado ganas muchas ganas de dejarlo muchos de mi team ya se fueron de hecho y pero pues bueno el fish officer me tiene atado aquí y también sus skins dios mío son hermosas todos los skins son tan elegantes me gusta mucho Basil me encanta Quick Step Quick Step perdón Quick Step Bobolink sus skins C también tiene muy buen recolor Captain Hook es un pirata amo a los piratas amo a los piratas tengo algo por los piratas no sé por qué pero me encantan y pues también Goro Akechi Dios mío me encanta Goro Akechi qué mal que no pude venir cuando estaba el de Persona 5 pero bueno ni qué hacer algún día tendría Goro Akechi algún día algún pinche día pero sí por eso me gustó mucha parte que el cabrón tiene una historia muy triste su propia cara en el modelo 3D es de angustia ese tipo sufre sufre y me gustan los personajes que sufren y aún así siguen me gusta me gusta mucho no 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 es tan lindo no puedo con insistencia porque espero le dé una nueva skin honestamente quiero que le dé una nueva skin a Andy ya le sacaron una nueva skin para la esencia de Ganji ya denle otra skin también al First Officer joder denle una skin bueno y por eso me gusta mucho el First Officer a ver aquí me preguntan ay son muchas empezamos para las fáciles al final dejo la otra ¿cuántos animales tienes? tengo bueno legal entre comillas legalmente tengo solo uno que es Demian es mi gato es muy bonito es la cosa más linda del mundo Demian es curioso porque llegó a los se me murió tenía perros y uno de ellos pues murió en enero febrero de de 2018 me lo atropellaron y a los a los dos meses de la nada apareció un gato en el patio me quedé ¿qué haces aquí? no le pasaba esa importancia porque yo honestamente no me gustaban los gatos pero le dejé un atún ¿vale? le dejé un atún me dio penita pobrecito le mole un atún y pues ya le di el atún y entonces se quedó día empezó a venir seguido todos los días como por una semana al al segundo día le puse Demian por Demian Wayne del DC Comics el hijo de Batman y pues pasó el tiempo y aunque mis padres decían que no le iba a dejar meterse a la casa porque si le compraron un poquito de comida más para darle afuera se terminó se terminó de meterse a la casa y ahora pues aquí está ¿no? bueno o sea no está aquí porque sigue siendo gato de calle aún sale pero como que se mantiene cerca de la cuadra ¿sabe? se mantiene cerca de la casa porque sabe perfectamente que ahora llegamos así que sí aquí sigue y aquí está y le damos de comer y ya está aquí se duerme no se sigue comida es muy lindo es extraño porque les digo a mí no me gustaban los gatos de hecho ya cumplió el año en marzo de 2021 va a cumplir dos años con nosotros yay fue una bendición porque les digo estábamos un poquito devastados con la muerte de mi otra mascota que era brutus y pues él no más llegó de la nada y se quedó y pues bueno va la otra mascota que les digo es este bueno es que no es una mascota mía les supone que es de mi familia de mi familia de mis tíos pero pues ellos no lo cuidan realmente se llama le dicen negro porque es un chihuahua negro que hay originales pero no nosotros le pusimos el mouse por ratón le pusimos el mouse y pues él viene más hacia nuestro lado que allá y pues a veces le damos un poco de comida le acariciamos y cosas así ¿no? porque realmente no entiendo para qué tienen mascotas si no los van a cuidar neta pero en fin calor o frío frío prefiero congelarme los pies a estar sudando yo personalmente no me gusta sudar yo tengo mucho cabello y aunque me lo corte sigo teniendo mucho volumen así que el calor me agobia me agobia mucho y pues no no gracias prefiero el frío color favorito no sé por qué pero me gusta mucho el morado no sé por qué solo me gusta el morado desde secundaria me ha gustado mucho el morado lo usaba para mis o sé lo usaba para esto para aquello o sea actualmente hago me gusta mucho el azul y el verde porque son coloros muy bonitos pero como que me gustó con el pozo es el morado esto principalmente porque si bien me gusta el morado hay muy pocas tonalidades que me agradan así que por eso no lo uso mucho pero bueno ese es mi color favorito yay ay Dios me voy a morir si le hacen una esquina cachida en color morado al piso a piso vámonos ¿qué opinas de la mortalidad del ser? Dylan ¿por qué me haces esto? pues es que no sabría decirles es saben la vida es extraña estamos aquí tenemos conciencia tenemos alma y ¿qué va a pasar con nosotros una vez nos vayamos de este mundo? y no me refiero como como especie como sociedad sino como individuo ¿qué va a pasar? ¿reencarnamos? nuestra conciencia simplemente se desaparece y ya somos el único animal que realmente razona y tiene lógica o sea sí hay muchas marcas que tienen mucho mejor instinto que nosotros en cuestión de ayudar a su prójimo pero se supone que somos el más avanzado en cuestión de ciencia matemática lógica ¿qué va a pasar cuando te mueras? ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿mi conciencia va a desaparecer? ¿voy a volver a reencarnar en otro cuerpo sin perdón sin memorias de este? ¿tengo que volver a rehacer mi vida desde el inicio? ay no bueno se lo dejo sobre tarea ay perdón que tengo alergia pero es que ay no bueno así lo que sigue ¿cuál fue tu mayor fail en identity? fue cuando estaba empezando a usar el prison en runs no se me olvidó la pendejada que hice había empezado a ganar un gusto por rescatar gente que me valía todo y iba a rescatar aunque estuviera débil y no tuviera tight turner allí iba yo de pendeja a rescatar gente así que un fail que hice en ranked hasta ranked bueno está perrito déjenme fue que fui a rescatar al sótano sin tight fue la cosa más estúpida que pude haber hecho y de hecho hice que que fregaran nuestro mercenario perdón mercenario random no sé si por ahí estás todavía pero yo ya que se fue mi primer fail realmente que me sentí un poco ya que y ya de ahí pues empecé a prender más reglas porque uno no sabe las reglas de identity de la meta de jugar uno necesita que se lo expliquen un team o que digan cosas te piensas hacer pequeños posts así de de tips de identity cositas que se sabe pero que no te dicen y pues ya pero si eso fue diría que fue mi mayor fail después de eso yo no tengo nada más que pues sí ya esto ay no nada más lo de yo no saber escatar gente y y ya estamos con la última pregunta que es Elena o mecánica ninguna ninguna no en serio ninguna yo personalmente no me gusta ni Elena ni la mecánica sé perfectamente que Elena puede decodificar muy rápido las Pfeiffer es realmente increíble la velocidad con la que con la que se decodifica y también la mecánica su me encanta su pasiva de que a todo el equipo le da un boost de decodificación es muy bonito me gusta como hay una mecánica en el equipo pero yo al usarlas no el hecho de que tienen de buff para saltar ventanas y bajar pales y todo eso es como que no gracias no me gusta hacer la damisela en peligro lo odio porque tuve que usar tuve que usarla a la mecánica una vez porque tenía que hacer un video de ella por su cumpleaños y ay no fue la cosa más estresante de mi vida porque obviamente el juzador va contra mí así tan tan pero ahí tenía al prospector y al welding tratando de salvarme y evitar que me sentaran y fue como sentirme ser una pelotita de tenis y contra raquetas fue como que ya basta es frustrante y no me gusta y me caga simplemente no o sea para qué no ya no que castre frente a todos aquellos que realmente pueden quitar con ella pero muchas mecánicas que yo me he topado no y aparte que también hay un chiste que tenemos de que la mecánica es una regala presencias por su robot porque le pegan a ella puede que el robot esté cerca de ahí ya le pegan al robot y es cuanto ya tiene presencia completa y haciendo nada más regalas presencias así que yo en lo personal no me gusta usarlas sé perfectamente que la mecánica es tire S en el ranking pero no yo prefiero usar al explorer o al prisionero pero me gusta más el explorer me siento un poco mejor al usarlo puedo esconderme y avisar si puedo de dónde está el hunter también además que no tiene de buff de saltar ventanas ni de palets de hecho él no hace ruido de saltar palets y ventanas así que perfectísimo aparte que ya le habían hecho un buff me gustó mucho el buff que le hicieron la verdad estaba muy chido y el prisionero también me gusta mucho también no tiene ningún tipo de debuff de saldequiteo está perfectísimo lo único es que sí depende mucho de sus compañeros no sean ojetes no le muevan a la calibración del prisionero el prisionero es el que tiene que moverla porque esa es la única forma que él tiene para poder ayudarte a rushar si bien el prisionero puede hacerlo solo él requiere que alguien haga la otra máquina que está conectada así que si notas que una máquina está conectada hazla porque posiblemente del otro lado esté un prisionero que está tratando de rushar y le recuerdo por favor no le muevan a la calibración no le muevan dejen que el prisionero le mueva por favor él sabe más que ustedes gracias también o sea el explorer para quien no sepa su mayor función es dar la notita a alguien que ya esté decodificando si es explorer si puedes y está cerca de un compañero dásela a él ponla en su máquina principalmente si es un rescuer para que termine más rápido y pueda tener tiempo libre de rescatar si no hay nadie cerca de ti ni modo pues decodifica al 50% y usa la nota al menos eso es lo que yo hago porque no voy a estar perdiendo mi tiempo buscando un compañero si puedo tratar de rociar así que pues sí son todas las preguntas son poquitas pero aún así estuvo bien para ahorita la primera vez que intenté esto de nuevo lo siento de hace dos semanas debí sacar este video pero tenía problemas para grabar quería grabar en la computadora haciendo un dibujo pero la grabación se oye muy fea mi laptop el ruido de mi laptop es horrible así que se oye por todo y no se oye mi voz y ahí no horrible horrible pero ya conseguí una nueva app para grabar voz vámonos así que por eso estoy aquí y les traigo este video ya otra vez con mi voz y como dije tengo más proyectitos que hacer estoy pensando a hacer un otro AMV como saben en mi canal hago mucho eso AMVs me gusta hacerlo siento que el DT tiene mucho material para hacer así que no entiendo por qué la gente no los hace y también voy a hacer pronto videos del lore voy a analizarlo y a contarlo voy a empezar con el first officer y si todo sale bien también haré el del el del TIF que mucha gente lo odia pero siento que hay que ver su historia de un modo más neutral así que eso es todo por ahora chicos les agradezco mucho que me estén siguiendo en mi canal en mi página de Facebook también se los agradezco bastante así que gracias a todos nos vemos bye gracias a todos Gracias por ver el video.